Ecopetrol alretó por aumento de válvulas ilícitas en su sistema de transporte. En los ocho primeros meses del año, según la empresa, se identificaron cerca de 900 conexiones ilegales en ductos de transporte. En ese periodo, la delincuencia ha hurtado cerca de 2.500 barriles diarios de hidrocarburos. La mayor pérdida se presenta en el oleoducto Cañolín-Covell. Es por esto que venimos trabajando de la mano de la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, la Policía, las autoridades departamentales regionales en pro de aumentar las denuncias para detectar preventivamente estos casos. Hacemos un llamado a la comunidad para que, en el caso de que evidencie alguna situación sospechosa, denuncie. Al menos 20 municipios del país han sido afectados por esta práctica delictiva. La compañía invita a las comunidades a denunciar este delito ante las autoridades.